La respuesta es, ¿cuántos diputados libertarios crees que tiene San Juan? Diputados nacionales. Ninguno. ¿Senadores? Ninguno. No, no, está Bruno Oliveira y... Y Peluc. Y José Peluc dentro del Frente de la Libertad Avanza. El pensamiento lógico nos dice que si estudiamos de dónde viene Peluc, que lo trae de la mano José Oliveira... Bruno. Bruno Oliveira. Vos entendés que siempre su campaña fue financiada por Uñac, entonces eso basta ya de mirar para otro lado, o sea, en el ámbito político lo sabemos todos. Y en el periodístico también, porque más de uno de ustedes habrán escuchado el rumor de que este cartel o esta pauta de Peluc la pagó el gobierno. Que sí, que sí, y sin que yo pierda el aprecio personal que tengo por Marcelo Ruego, el actual gobernador, decirte que ahí se debería investigar. ¿Cómo se pagó mucha pauta publicitaria de campaña política desde organismos públicos? Punto. Cierro comillas. ¿Y por qué no lo hace Orrego? No, no sé. Orrego está gobernando y él tiene su estilo y su plan. Me imagino que él tendrá sus motivos para no hacerlo. Porque cuando uno no investiga o cierra los ojos o mira para el otro lado, también de alguna manera en la parte legal vos sos cómplice. Yo voy a hacer una crítica acá y voy a poner un ejemplo. El secretario, el interventor de la obra social dijo que se ahorraba 1.500 millones de pesos. Sí, le sacó Marcos a la noche. Si nos ahorramos 1.500 millones, quiere decir que el mes pasado o el anterior los estuvimos pagando. Muchachos, estuvimos pagando sobreprecios, ¿se entiende? No hay que hacer mucha vuelta. No, dos más dos, cuatro. Ladra y mueve la cola. Bueno, o sea, el perro es lo que nos metieron en el perro. Entonces, dale, te ahorraste a 1.500, ¿y qué? Y si este insumo o este remedio oncológico me alcanzó para 10 personas y me podría alcanzar para 20, que quedaron sin servicio, bueno, hay malversación de fondo y debería investigar la justicia. Hay falta, si no, vos incurrís en faltas a tus deberes de funcionario público. Yo te puedo ir a denunciar a vos. Decir, loco, denunciá. Vos tenés que denunciar. Si esto tiene feo olor. Bueno. No, pero volviendo a la pregunta, no hay liberales. Peluc no es un liberal, es el creador de Barro del Pie, Bruno Olivera no es un liberal, lo ha demostrado con sus acciones, 16 asesores y fue el firmante el que armó el proyecto de ley para subirse los impuestos. Peluc es un bufón que anda ahí, viste, saltando de banca en banca. Y está tan mal visto en Buenos Aires, Peluc, que a las claras, te pongo como ejemplo, no hay un funcionario nacional nombrado todavía en la provincia de San Juan. Se supone que si él lideraba el sector liberal, el ANSES, el PAMI, migraciones, fabricaciones militares, que tenemos una aquí en San Juan, y un monte, qué sé yo, INTA, Vialidad Nacional. ¿Pero eso no tiene que ver con el recorte del gobierno de mi ley? Pero siguen con los jefes kirchneristas. O sea, los cargos políticos del interventor del PAMI, no sé, sigue siendo un interventor de ascendencia peronista. Entonces vos decís, puede, tiene llegada, no, ¿sabés por qué? Y esto no me voy a cansar de decirlo, y es factor de mucho cortocircuito con nosotros, con los liberales en Buenos Aires, de que Peluc entregó una senaduría y una candidatura a diputado nacional. Por eso Uñac se llevó un compañero a Buenos Aires. ¿Cómo que le entregó? Y vos acordate cómo fue, Marquitos, el tema del recuento. De repente aparecieron, creo que 1800, 1200 boletas de Uñac. No aparecieron ni de Achem, no aparecieron ni de Bruno León, no aparecieron las de Uñac, que se habían perdido por ahí. Y Uñac, un escándalo, una obscenidad. Fue obsceno lo que hicieron. El juez miró para otro lado y firmó. Obsceno lo que hicieron. Y nosotros no podíamos estar ahí nosotros. Ahí debían estar los de producción y trabajo. Y los muchachos no hicieron su laburo. Se cagaron las patas, no hicieron su laburo. Y así perdimos un senador, y así perdimos. Pero ahora lo vamos a apoyar. Bueno, la manera de apoyarlo al presidente era desde ahí, garantizándole la mayor cantidad posible de senadores y diputados, para que no la esté pariendo ahora como la está pariendo, para que salgan las leyes. ¡辛苦! ¡Chili…